Te conocí en el Zara, cuando pasó tu caravana Por el oasis donde estaba yo, mi corazón se enamoró Y desde entonces junto a ti yo voy, oh que alegría, que feliz yo soy Suerte la mía, obra del Señor, oh respondrías a mi amor Tania, gracias Tania, te quiero yo a ti y me quieres tú a mí Felicidad nos brindará Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 di Zara Comana, comana, la, la Cha, 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 cha Música Merengara para gozar, merengara para bailar Música Merengara para gozar, merengara para bailar Merengara para gozar, merengara para bailar Música 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 Merengara para gozar, merengara para bailar Merengara para gozar, merengara para bailar Música 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 Llama, llama al camarero Música Dile, dile que te sirva Música Pide, pidele la vida Música Pero, dale su dinero Música Pide bebida, pide lo que tú quieras Música 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 Dile que te sirva Pide Pídele la vida Pero Dale su dinero Llama, llama al camarero Dile, dile que te sirva Llama, llama al camarero Dile, dile que te sirva Pídele, pídele la vida Pero Dale su dinero Dile, dile que te sirva 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 Dile que sirva Música Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos Me guisa los garbanzos y me da su querer Si voy a trabajar ella me lleva en el coche Cuando llega la noche se pone a suspirar Que delicia de mujer La 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 Yo no se lo que piensa Antonio La 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 A mi me gusta el matrimonio Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos Me guisa los garbanzos y me da su querer Si voy a trabajar ella me lleva en el coche Cuando llega la noche se pone a suspirar Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos Me guisa los garbanzos y me da su querer Música Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos Me guisa los garbanzos y me da su querer Música Música Me voy a la coruña ya yo me voy Porque ya mi perruña me llama ya Pero a cubita bella como olvidar Repica los tambores para gozar Música Toca ya, toca ya Que se va Música Me voy a la coruña ya yo me voy Porque ya mi perruña me llama ya Música Música Porque ya mi perruña me llama ya Música Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón Música Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!